Música Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsalade Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Yami Amilia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 18 del paper Introducción al cine español sobre el realizador Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar es uno de los directores más exitosos de su generación y uno de los pocos con proyección internacional. Pertenece a la llamada Cosecha de los 90 junto a Alex de la Iglesia, Julio Médem, Isabel Cuchet, etc. Las propuestas visuales de estos realizadores están más cercanas al público joven que las de la generación anterior. La primera película de Alejandro Amenábar, tesis de 1996, obtuvo siete estatuillas en los premios Goya, los galardones anuales de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Abre los ojos, 1997, fue una de las más taquilleras del año y despertó el interés de Tom Cruise que protagonizó la versión norteamericana de la misma con el título Vanilla Sky en 2011. Los otros, de 2001, fue rodada en inglés y protagonizada por Nicole Kidman. Consiguió ocho premios Goya, incluidos los galardones a la mejor película y al mejor director. Mar adentro, de 2004, ganó el Oscar a la mejor película extranjera y catorce premios Goya, entre ellos, de nuevo, a la mejor película y al mejor director. Alejandro Amenábar nació en 1972 en Santiago de Chile de padre chileno y madre española. Ante la inestable situación política del país, la familia dejó Chile en 1973 y se instaló en Madrid. Alejandro estudió en la Escuela de los Escolapios en Getafe y finalizó el bachillerato en el Instituto Alameda de Osuna en Madrid. Pronto mostró un gran interés por la lectura y comenzó a escribir relatos. Su afición al cine, sin embargo, llegó más tarde, en su adolescencia. Ingresó en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, pero no llegó a terminar sus estudios. Su afición al cine, sin embargo, la formación excesivamente teórica del curso no le convenció. Conoció en esos días a Mateo Gil, con el que colaboraría en varios proyectos. Antes de su primer largometraje, realizó cortos tales como Imenóptero, de 1992, en el que un grupo de amigos decide rodar una película de terror en una escuela vacía, que pronto se les escapa de las manos. Y Luna, de 1994, que cuenta cómo un chico que hace autostop es recogido por una joven, encuentro que se volverá más tarde una pesadilla. Se ha dicho que Imenóptero es el germen del primer largometraje de Amenábar, Tesis, con sus personajes desequilibrados y fascinación por la violencia. Vamos a hablar ahora sobre la película Tesis, estrenada en 1996. Se dice que un compañero de José Luis Cuerda, director de la película de culto Amanece que no es poco, productor y guionista, demostró a éste los cortonotrajes de Amenábar y quedó impresionado con el talento del joven director. De ahí que decidiera producirle tesis La historia de Ángela, interpretada por Anna Torrent, una joven que está realizando su tesis doctoral sobre la violencia audiovisual. El profesor Figueroa le promete material de la biblioteca de la facultad, pero aparece muerto al día siguiente en la sala de proyecciones, tras ver el contenido de una cinta de vídeo. Ángela esconde la cinta y se la muestra a Chema, interpretado por Fele Martínez, un estudiante experto en películas violentas. La película resulta ser un video-snap, una grabación de la tortura y posterior asesinato de una víctima, que en este caso concreto muestra el asesinato de Vanessa, una joven que desapareció tiempo atrás. Tras la muerte de Figueroa, Jorge Castro, interpretado por Xavier Elorriega, se va a encargar de supervisar la tesis de Ángela. La joven pronto conoce a Bosco, interpretado por Eduardo Noriega, que dice estar rodando un documental sobre la chica desaparecida. Bosco intenta seducir a Ángela, que lo rehúye, pero que sin embargo desarrolla poco a poco una fascinación por el joven. Jorge Castro sabe que Ángela tomó la cinta de la sala de proyección y muestra un desusado interés por recuperarla. Pronto Chema y Ángela descubren que personas de la facultad están envueltas en una trama de vídeos-snap. Ángela no sabe en quién confiar, ni siquiera en Chema. No hay duda de que la película reflexiona sobre el aspecto boyerístico de una sociedad en la que las imágenes violentas ejercen un gran poder de fascinación. La primera escena de la película nos muestra a Ángela en el metro. El tren se detiene y es evacuado, ya que alguien se ha lanzado a la vía con intención de suicidarse. Ángela se acerca despacio hacia la vía para ver el cadáver con una curiosidad incontrolable. La escena que cierra el filme sucede en un hospital en el que los pacientes sucumben a las imágenes hipnóticas de un reportaje que muestra el vídeo-snap en el que Vanessa fue asesinada. Tesis se sitúa en la tradición de un cine español en el que la representación de la violencia es un instrumento de denuncia política, como en el crimen de Cuenca de Pilar Miró de 1981, en el que dos inocentes son torturados por la Guardia Civil, o un instrumento de reivindicación artística, como en Kika de Pedro Almodóvar, de 1993, en la que se parodian los programas sensacionalistas que muestran la violencia diaria de la urbe. Como en esta última, Tesis propone una exploración de la estética de la violencia. Amenábar muestra su maestría en el uso de códigos de representación y géneros cinematográficos centrados en la violencia. Por ejemplo, la escena de la tortura de Vanessa replica las convenciones del cine-snap. Este surge como un género reconocible a finales de los 60, como una leyenda urbana, y muestra la tortura y asesinato de una víctima elegida al azar. Sus marcas visuales son una habitación, un entorno impersonal, una cámara fija, un montaje nada profesional y mucho de la textura granulada de una iluminación improvisada e insuficiente. Esta es la estética que envuelve el sufrimiento de Vanessa y hace que esas imágenes sean entendidas como reales dentro de la ficción narrativa. Tesis obtuvo siete premios Goya, Mejor Película, Mejor Director Nobel a Alejandro Amenábar, Mejor Actor Revelación a Fele Martínez, Mejor Guión Original a Alejandro Amenábar, Mejor Dirección de Producción a Carlos Bernases, Mejor Montaje a María Elena Sainz de Rozas y el Mejor Sonido al equipo formado por Kornstein, Steinberg y Pino. En 1997 se estrenó Abre los Ojos, un thriller de ciencia ficción que Amenábar había escrito en colaboración con Mateo Gil. La película es contada como un flashback de César, Eduardo Noriega, a su psiquiatra Antonio, interpretado por Chetelera, en un centro penitenciario. César está allí por haber matado a alguien y por mostrar síntomas de trastorno mental. En el flashback conocemos al César antes del homicidio, un joven rico y narcisista que no cree en el amor, a pesar de que su amigo Pelayo insista en que algún día encontrará al amor de su vida. Pelayo aparece en la fiesta de cumpleaños de César, acompañado por Sofía, interpretada por Penélope Cruz, una estudiante de arte dramático que aquel ha conocido en la biblioteca. Con la excusa de huir de una amante obsesiva llamada Nuria, César se retira en una de las habitaciones con Sofía y comienza a conversar. Luego la lleva a su casa, donde charlan y juegan, y César descubre que siente algo especial por ella. A la mañana siguiente, cuando César deja el piso de Sofía, Nuria está esperándolo en la calle en un llamativo coche rojo. Lo persuade para que vaya a casa con ella y en el camino, Nuria, tras tomarse unos narcóticos y enardecida por los celos, se suicida estrellando el coche con César dentro. Nuria muere, pero el joven sobrevive al accidente, aunque queda totalmente desfigurado. A pesar de su fortuna, no encuentra ningún especialista que le reconstruya el rostro y Sofía ya no es la misma con él, lo teme y lo rehúye constantemente. Un día, César queda con Sofía para salir y ésta aparece con Pelayo. César se emborracha y termina por perder el conocimiento en la calle. Cuando despierta, su vida parece otra. Sofía le pide que la perdone e inicia una relación con él. Al poco tiempo, los médicos, que antes veían su curación como imposible, le ofrecen un tratamiento revolucionario que le reconstruye la cara por completo. Pero su subconsciente comienza a jugarle malas pasadas hasta el punto de que una noche se despierta, va al cuarto de baño y cuando regresa, en lugar de Sofía, se encuentra en la cama a Nuria, que afirma desesperadamente a Sofía. En otra ocasión similar, César, enloquecido, termina asfixiándola con la almohada. César, ya en el psiquiátrico penitenciario, cree que todo es un montaje de sus socios para apartarle del negocio que heredó de sus padres fallecidos. Con la ayuda del psiquiatra, César comienza a dar sentido a uno de sus sueños en el que visita la oficina de la empresa americana llamada Life Extension. La oficina resulta ser un lugar real. Allí, uno de los empleados le habla de los servicios de la compañía. Ofrecen a sus clientes la posibilidad de ser crionizados o congelados después de su muerte para poder ser revividos en un futuro cuando la ciencia sea capaz de hacerlo. También ofrecen la posibilidad de vivir en una realidad virtual en la que pueden hacer realidad todos los sueños del cliente. Cuando César acepta el hecho de que está viviendo un sueño, un representante virtual de la compañía le explica que Sofía nunca volvió con él y su cara nunca fue reconstruida. De hecho, César firmó aquella cláusula y después se suicidó. Todo lo que sucedió después de la noche en la que se emborrachó y perdió el sentido sin embargo, la mente de César comenzó a jugarle malas pasadas y el sueño se convirtió en una pesadilla. Ahora, César tiene que elegir entre aceptar las reglas del sueño y volver a él o despertar en un mundo futuro en el que le puedan reconstruir la cara. Se ha dicho que Abre los ojos es una obra que contiene muchos de los elementos de la narración postmoderna. Las partes de la narración se reestructuran de manera confusa. Aparecen como fragmentos que no siguen. Se ha dicho que Abre los ojos es una obra que contiene muchos de los elementos de la narración postmoderna. Las partes de la narración se reestructuran de manera confusa. Aparecen como fragmentos que no siguen el orden cronológico. Si bien la narración no cronológica busca desconcertar al espectador, también trata de responder a la lógica inefable de los intercambios entre lo real y lo onírico virtual. También encontramos en el filme una mezcla de elementos genéricos. Abre los ojos se mueve entre el thriller psicológico y el cine de terror, especialmente como reflejo de la profunda desorientación de César. Pero también, por la propia naturaleza de la historia, sitúa una relación romántica idealizada en el espacio de la ciencia ficción. Las referencias cinematográficas y literarias son muchas. Las referencias cinematográficas y literarias son muchas. La escena en la que Sofía aparece casi como un fantasma a un César que está recuperando el conocimiento tras haber sido golpeado es sin duda un homenaje a Vértigo de Hitchcock de 1958. La escena en la que Sofía aparece casi como un fantasma, Se trata de la escena en la que King Novak se presenta a James Stewart después de que éste la diera por muerta. La idea de la eterna juventud y el reflejo desfigurado del protagonista se trata de la escena en la que King Novak se presenta a James Stewart después de que éste la diera por muerta. La idea de la eterna juventud y el reflejo desfigurado del protagonista recuerda al retrato de Oscar Wilde de 1890 en el retrato de Dorian Gray. La deformidad de la cara de César recuerda a la de John Merrick en el hombre elefante de David Lynch de 1980. Vamos a hablar ahora sobre la película Los otros de 2001. La fascinación de Amenábar por el cine de terror se hace aún más patente en Los otros. Protagonizada por Nicole Kidman y rodada en inglés, el filme abandona el Madrid de los 90 de las cintas anteriores y se desarrolla en una vieja mansión situada en la isla británica de Jersey, en el Canal de la Mancha, al final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estos datos, la historia tiene un aura de atemporalidad que desde luego ayuda a crear el ambiente ideal para una historia de fantasmas. La mansión en la que viven Grace y sus dos hijos pequeños, Anne y Nicholas, es un espacio claustrofóbico rodeado por una verja y nieblas eternas. Además, los niños son terriblemente alérgicos a la luz, lo que hace que la madre tenga reglas estrictas para incluso correr una cortina. Algo que los nuevos criados, la señora Bertha Mills, el señor Edmund Tatl y la joven muda llamada Lydia han de respetar sin excepciones. Grace es estricta con los niños a los que educa en casa en su religiosidad extrema. Sus constantes jaquecas nos hacen pensar de que quizás también sufra algún tipo de trastorno. Un día, Anne advierte a su madre de que en la casa hay fantasmas y Grace comienza a percibir sonidos extraños. Al contrario que muchas películas recientes de fantasmas, Los otros es un filme que no abusa de efectismos. Posee un ritmo sosegado pero cautivador que va introduciendo al espectador en los miedos de los protagonistas paulatinamente. Al contrario que muchas películas recientes de fantasmas, Los otros es un filme que no abusa de efectismos. Posee un ritmo sosegado pero cautivador que va introduciendo al espectador en los miedos de los protagonistas paulatinamente. La puesta en escena es impecable y la fotografía de Javier Aguirre Sarove reproduce con efectos dramáticos la iluminación de una casa sin electricidad. Algo que se olvida comúnmente en las críticas cinematográficas es el sonido y sin embargo su diseño y contribución a la narración es un aspecto fundamental del cine. Especialmente importante en el cine de terror es lo que podríamos llamar la economía narrativa del sonido. Hay sonido ambiente que se refiere a los sonidos que se generan para contribuir a la veracidad atmosférica de la narración como el lejano sonido del mar o el viento en una montaña o como los diferentes efectos de reverberación que apuntan a la presencia de un espacio en el que el sonido viaja y choca. La ausencia de este sonido ambiente genera tensiones narrativas y dramáticas. Otros grupos de sonidos son los elementos sonoros del decorado como teléfonos en una oficina. Un último grupo se deriva de las acciones de los personajes como pasos, puertas que se cierran o abren, disparos, etc. Estos sonidos a acción son administrados de ahí el concepto de economía del sonido con diversos propósitos en el cine. En los otros disfrutamos de un diseño de sonido realmente consciente de estas diferencias y posibilidades. Aparte de la atmósfera inquietante que crea la música, la idea de dos planos de realidad, el de los vivos y el de los muertos, se materializa en numerosas ocasiones a través del sonido. Sirva como ejemplo de este hecho la escena en la que Grace visita por primera vez el cuarto trastero. Sus pasos hacia la habitación son la evidencia de un plano de realidad, pero las voces que comienza a escuchar y que no tienen soporte físico han de pertenecer forzosamente a otro mundo. El grupo formado por Caballín, Goldstein, Raposo, Stenberg recibió el galardón al mejor sonido en la edición de los premios Goya. Vamos a hablar ahora sobre la película Mar adentro de 2004. Amenábar aplazó entonces su interés por el thriller y la intriga mostrado en las películas anteriores y se embarcó en Mar adentro de 2004. Un proyecto de naturaleza muy distinta que cuenta la historia de Ramón San Pedro interpretado por Javier Bardem, que paralizado en una cama a causa de un accidente luchó durante 28 años para conseguir el derecho a morir con dignidad. El tema de la eutanasia o la acción de provocar la muerte a un enfermo incurable para evitarle mayores sufrimientos físicos y psíquicos es el tema principal de la película. Diversos personajes con diferentes ideas acerca de la moralidad de la muerte asistida muestran sus opiniones a un Ramón que está empeñado en morir. Lo interesante es también ver cómo Ramón dota de parte de su sentido a las vidas que le rodean, aunque cada individuo tenga su propia opinión acerca de su decisión de morir. Su hermano José, interpretado por Celso Bugallo, está completamente en contra de las intenciones de su hermano, lo que expresa con frases como «Mientras yo esté vivo, aquí no se va a matar nadie. En esta casa no se va a matar nadie». Su padre Joaquín, interpretado por Joan Dalmau, se contiene excepto cuando dice «Sólo hay una cosa peor a que se te muera un hijo, que quiera morirse». Julia, interpretada por Belén Rueda, una abogada que quiere ayudarlo, decide al final no hacerlo. Su amiga Rosa, interpretada por Lola Dueñas, que inicialmente no quería ayudarlo, termina haciéndolo. El filme nos habla también sobre la lucha del individuo a decidir su propio destino por encima de autoridades legales o morales. Esto hace que el filme cuestione concretamente el poder de la iglesia y el derecho a decidir sobre el individuo. Aunque Mara Dentro ha sido criticada por comercial, sentimental y efectista, no cabe duda de que su popularidad ha contribuido a divulgar los debates en torno a un tema tan delicado como la eutanasia. Asimismo, obtuvo 14 premios Goya en la decimonovena edición de este certamen, entre ellos a la mejor película, a la mejor dirección para Alejandro Amenábar y el mejor guión original para Amenábar y Mateo Gil. Las interpretaciones de Javier Bardén y Belén Rueda, entre otros actores, también recibieron reconocimiento oficial en los Goya. Además, el filme se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa en 2005. Vamos a hablar ahora sobre Ágora de 2009. Rodada en inglés, Ágora es un drama histórico situado en el año 391 d.C. en Alejandría, actual Egipto, cuando éste era parte del Imperio Romano. Se trata de una ficción histórica que dramatiza la conflictiva relación entre religión y ciencia durante el declive del politeísmo griego y la cristianización del Imperio Romano. En la elaboración del guión, Amenábar y Mateo Gil fueron asesorados por varios expertos en diferentes campos como la física, la historia de la ciencia y la historia antigua. La película se rodó en Malta en 2007. La trama es como sigue. Hipatia enseña ciencias en un recinto sagrado a los hijos de la élite de Alejandría. Los cristianos de la ciudad están adquiriendo poder y provocan a los grecoegipcios y judíos. En un primer enfrentamiento violento muere Teón de Alejandría, padre de Hipatia. La violencia crece y los cristianos sitian el recinto sagrado. Hipatia intenta proteger a sus alumnos, entre ellos a su esclavo Davo, que está enamorado de ella. El emperador, desde Roma, legitima a los cristianos y exige la expulsión del recinto de sus moradores. Hipatia intenta salvar los pergaminos que contienen la sabiduría del mundo antiguo antes de verse obligada a huir. Los edificios son arrasados. Por su parte, los judíos, al no ver apoyo oficial a su comunidad, terminan tomándose la justicia por su mano, pero serán masacrados y expulsados por los cristianos. Hipatia, reconocida matemática y astrónoma, no sometida a ningún hombre y en su negación de convertirse al cristianismo, es condenada por el obispo de Alejandría a ser lapidada. Davo, su antiguo esclavo, a un enamorado le quita la vida para evitarle el sufrimiento de ser apedreada. Muy destacables son los planos en los que vemos el planeta Tierra desde el espacio, un recurso tremendamente innovador en un drama histórico. La inserción de estos planos podría responder a varias propuestas hermenéuticas. Por un lado, en una narración sobre los conflictos entre diferentes comunidades, la Tierra representaría un espacio de obligada convivencia entre las diferentes religiones y ramas de pensamiento. Esta es una interpretación que el propio Amenábar ha expresado. Una segunda propuesta de interpretación haría hincapié en la sensación de relativismo y futilidad de las acciones humanas que la visión del planeta desde cierta distancia podría provocar. Es como si, a pesar de los conflictos y la violencia, Tierra fuera indiferente a la pequeñez de las empresas humanas. Por último, y quizá como una extensión a la propuesta anterior, podríamos ver en estos planos en los que el planeta se presenta con una gran belleza y con una textura que recuerda a la ciencia ficción, un intento por señalar la posibilidad de la trascendencia más allá de los vacuos enfrentamientos humanos de significados ocultos en el universo del que sólo el futuro será testigo. Estos significados ocultos podrían prolongar, si estamos de acuerdo con esta última interpretación, las inquietudes e intuiciones intelectuales de Hipatia y de la fascinación que la naturaleza y el universo ejercen en su persona. Y termina aquí el módulo dedicado a Alejandro Amenábar. Muchas gracias. 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 Gracias.